Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Subnautica Velozero. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, Youtube, Mixer y TheLife a diario, y dicho esto, vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Vale, ya estamos aquí, lo dejamos en el interior de la gruta, cierto, es mi intención para hoy era dar una vueltecita por esta zona, la parte en la que estamos, 200, 200 y pico de metros, con la intención de ver qué es lo que encontramos, ya que solo hemos encontrado uno de magnetita, a ver, a ver, a ver, solo uno de magnetita y un diamante, puede que me hagan falta muchos más. Además, hemos encontrado también aerosaco, pero si no tenemos donde plantarlos, vamos a tener que buscar muchos más también. Y tres cubos de iones, esto no se cría, así que tendremos que buscar más cubos de iones cuando haya más estructuras alien. Puede que todavía volvamos a ver si esto se ha regenerado otra vez o algo así. Pero bueno, la cuestión es que vamos a dar una vueltecita por aquí, buscaremos materiales y trataremos de encontrar la subida para poner otra baliza, con la cual saber exactamente dónde está el agujero y cómo llegar hasta aquí. ¡A lío! Ya, ya. Recordad que tenemos que ir respirando. Por ejemplo, esta la voy a dejar aquí, pero voy a coger la siguiente. Por si las moscas. Aquí no veo nada, ¿no? Eh, mira lo que hay aquí. ¿Ya lo tenía? Vale. Cierto, lo que me falta... ¡Hola! ¡Coño! ¡Jodido! Lo que me falta... Es el vehículo. No la veía. Pero esto... Siempre podemos volver atrás para poder sacar oxígeno, pero... ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Qué pesados que son! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me lo ha roto! ¡Hijo de tu madre! ¡Vamos a coger lo que han soltado! ¡Qué es lo que sé que me voy a arrepentir! Busquemos otra planta de estas, ¿eh? Me la ha reventado. Mira, aquí hay una. De hecho, voy a coger también la otra. Voy a dar media vuelta. Directamente. Mira todo un tirón. ¡Vámonos! Veo que no tiene pérdida. El camino es de sentido único. Bueno, tiene... Varios caminos, pero suelen salir todos a una parte alta. Ah, mira. Ha vuelto a salir. ¡Qué bueno! Exacto. Que, además, ya vamos directamente para arriba. Bien, 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 bien. ¡Ey! Mira, esto me interesa. ¿Y esto se puede escanear? No. Esto me interesa y mucho. Dame el cosillo. Encuentro muy poco, ¿eh? Y es importantísimo. Dame esta piedra también. ¡Hala! Mira, para respirar. Espera, espera. Que dijimos que vamos a poner por aquí. Vale. ¿Veis estas plantas extrañas que no tienen forma de escaneo? Bueno, pues, por aquí es por donde podemos entrar a la gruta. Que sí, que sí. Voy a dejarme aquí una baliza. Ahí está. Bajada de 200 metros. Y así lo tenemos localizado. Podemos venir cuando queramos y simplemente dar vueltas. Mientras tengamos oxígeno. Y tengamos un transporte para poder movernos. Esto va muy, creo que muy fluido. Mira, aquí hay algo más y una planta. Estoy dando vueltas por si hay alguna tecnología o algo que me haga falta. ¿Qué cojones? ¿Algún bicho me ha... me está... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, qué jodido. Menos mal que no me he parado. Largo, largo. Qué bueno esto. No me acerco a las plantas de oxígeno porque estos bichos se las cargan. Mira, aquí hay otro. Voy a coger también esto de camino. Creo que me hacía falta. ¡Hostias! ¡Uh, me ha mordido! Mira, aquí hay otra cosa para escanear. Creo. ¡Estáos quietos, eh! ¿Qué es esto? El Seat Truck. Bueno, Seat Track. Es un vehículo. ¡Es un vehículo! ¡El primer vehículo! ¡Sí, señor! No sé cuál es porque no lo he visto. Bueno, sí lo he visto por ahí en algún sitio, pero en ilustraciones. No lo he visto como algo que ya esté implementado en el juego. Pues sigamos dando vueltas. Lo mismo lo encontramos todo. ¿Qué es esto? A ver si puedo... Ahí. Vaya de vehículos portátiles. Nada, materiales. ¿Una piedra volando? Mira, aquí hay otra cosa. Voy, voy para allá. ¡Rápido! Vale. Vamos para allá. Voy a coger también esa. Y aquí esto se vuelve a ir para adentro del todo, ¿eh? ¡Uh! No voy a bajar, no voy a bajar. Esa parte es muy profunda para mí de momento. Voy a ver esto de aquí. ¿Dónde está? ¿Lo he perdido de vista? No, estoy debajo. ¿Tú qué me das? ¡Reciclador! ¡Sí, señor! ¡El reciclador! Interesantísimo. Aquí he visto alguna pieza más de algo. Eso lo tengo. Pero bueno, por materiales. A ver, para adentro. Esta parte me gusta. Plantas de oxígeno. Hostias. No, no, no. ¡Nooo! Dejadme en paz, jodíos. No jodas. Este, este. ¡No! 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 ¡Joder, que me muerden! ¡Corre, corre! ¡Que me muero! Vamos a ver. Esta. ¡Uf! Voy a salir a respirar. Ya, ya. ¡Buah! ¿Dónde coño estoy? ¡No se ve! ¡No jodas! ¡Mierda de visualización! ¡Qué mierda esto, eh! La única forma de guiarme son las balizas. Esto no mola nada. Mira, aquí tengo otro de estos. Vale. A ver si encuentro de casualidad algún trozo más del vehículo y me lo voy a hacer hoy. Sinceramente, quiero hacerme el vehículo ya hoy mismo, eh. Ya, ya. Se preocupe, que tengo un montón de aire. Ahí está la piedra volante. Va a ser mi referencia. Mira, esto me lo llevo. Bien. Espacio. Cuatro huecos. Aquí tengo otro. Sí, señor. Dame esto. Por cierto, no tengo más baterías, eh. Lo digo porque... me puedo ver muy, pero que muy jodido. Aquí tengo otro. Vale. Pues no sé. Busquemos... ¿Qué era eso? Vale. Busquemos a ver si de casualidad encontramos alguna pieza más del vehículo. Tiene que estar por aquí. Mira. Con tanto os lo digo... Sí, señor. Sí, señor. Dos de tres. Me falta una. Eso no es... No. Por cierto, ¿me deja escanearlo? ¿Por qué? Ah, por el material. Hostia, no me acordaba de eso. Vaya tela. No sé si bajar más o subir un poco. Sí, claro. Me he quedado aquí para que tú me mueras, tío. Coño, las paredes. No creo que tan alto encontremos piezas, pero... Subo un poquillo para poder respirar y de camino extenderme un poquillo más por allí. Mira, allí tenemos la estructura que ya analizamos antes. No sé si se va a ver... Joder, que para un gráfico. ¿En serio? Pero lo que sí se ve son los chispazos en el agua. Eso de allí. Vamos a beber agua. Y dejamos hueco. Eso es. En el peor de los casos siempre podemos comernos un pez crudo. Aunque no nos va a solucionar el tema de la sed. Pero sí el del hambre. Aquí brilla algo. Creo que es el techo lo que veía, ¿no? Oxígeno. Aquí un agujero. Esto es inmenso. ¿Eso qué es? ¡No me jodas! ¡No! Otro libertán. Otro bicho de estos que nos atacan. Espera, a ver si consigo escanearlos antes de que me maten. Mejor dicho. Guardemos aquí. No me gusta guardar en medio del agua porque esto es una burrada. Loco, si arrancamos, ya veis, con lo que tardo... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué bicho es este? Parece un perro gigantesco. Un perro dinosaurio. Ven aquí. Sí, sí. Me quiere morder. Me cago tu padre. Y me ha mordido. Ahora, toma por culo. ¡Jodido bicho! ¿Qué parte es esta? ¡Qué cabrón! Vale. Buscamos plantas para respirar porque salir, salir, no quiero salir con esos bichos ahí arriba. O sea, que al finalizar toda esta parte tan interesante... Ya, ya. Nos encontramos con esos bicharracos. Interesante. Aquí hay una pedea. Para adentro. Esto ya lo vimos. Solo que no bajamos más. Mira, lo que me está costando es encontrar el trozo que me falta del C-Track. Vamos por aquí. Ha cambiado la música. Esta no la he escuchado antes, ¿qué? ¡Buah! No me persigáis. Hay que estar también atento a la batería porque no me quedan más. Lo mismo debería subir a la base. Hacerme el respirador para poder aguantar todo lo que quieran. Y volver después a buscar aquí lo que me falta del C-Track. Como idea, vaya. Esto... Ah, aquí estuvimos ya. Puede que esté dando vueltas en círculo, ¿eh? Otro saltito gráfico. Esto lo vimos. Vale. Ahí está la gruta alien. De hecho, toda esta parte entera llega a la estructura alien. Y por aquí sé que no están los trozos que busco. O el trozo que busco porque... De ahí salimos, vaya. Que he visto por aquí que brilla. El suelo. Plantita de aire. No estoy analizando nada, ¿eh? Esto, por ejemplo... No. Estas plantitas las analizamos ya. Esto baja mucho. No, por aquí sé que no está. Efectivamente puede que tenga que bajar. A lo mejor está todo hecho de forma que encontremos dos trozos y para encontrar el tercero tengamos sí o sí que meternos más a fondo. En plan de... No te lo voy a poner tan fácil. Vuelve. ¿Qué os parece? De hecho es que llevo un buen rato dando vueltas. Ya todo me parece muy familiar. Y no encuentro lo que busco. ¡Vuelve! ¡Gracias! Todo esto ya lo conozco de más Les he perdido el miedo a estos y todo Aquí he visto algo... ¡Oh! Interesante ¡Vaya de vehículos! No, esto ya lo tengo ya No tengo espacio para llevarme nada Pero bueno, es el aviso de que por aquí aún queda mucho que investigar ¡Uy! 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 ¡Que tengo el bicho encima! ¡Joder! ¡Puñeteos tentáculos! ¡Vaya de vehículos! Lo tengo ¡Ya, ya! De hecho vengo queriendo A ver si encuentro por aquí lo que me falta Y por aquí volvemos a subir Quiero bajar ¿También me estoy quedando sin agua? ¡Que bien! ¡Vaya de vehículos! ¡Que bien! ¡Uh! Salto gráfico Como me hago muchos salto gráficos de esos Me voy a quedar trabado en algún punto así bajo el agua O dentro de una piedra y la vamos a joder, ¿eh? Vale, decidido chicos Voy a subir a la superficie Estoy intentando la suerte Seguramente Si sigo dando vueltas no voy a encontrar nada de nada Porque lo más probable es que tenga que bajar Que para eso está puesto esta zona, ¿eh? Así que en lugar de bajar voy a subir para arriba Voy a hacerme el reciclador Voy a coger esta planta Después de hacerme el reciclador y de ver que más cosillas hago No sé si la bahía, por ejemplo Vamos a intentar buscar el último trozo del seatrack A ver si nos lo podemos hacer hoy En este episodio Mira Joder Si me llego a ir sin mirar bien, ¿eh? Eh, es el Seamont Tiene la pinta del Seamont, no me jodas Bueno, pues creo que tenemos el seatrack completo Voy para allá, para mi casa Voy a mirar porque no me fío, ¿eh? A ver No os preocupéis que no me muero Es solo un segundo Lo voy a marcar Y la bahía que no me la hice Ahí están Para hacerla me hace falta Una célula de energía, que aún no he hecho ninguna Es muy fácil, creo que es fácil 3 de plomo, eso puede que sea un problema porque no tengo más Lo estaba guardando porque no encontraba mucho 2 de vidrio, eso es fácil Creo que ese es el kit de calado avanzado Espérate, me he vuelto a pasar Es que estoy viéndolo de arriba Y puede que eso sea lingotes de plastia cero Vamos a ver Gracias Uff, respiremos No, no sé 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 Uy Voy, 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 espera, espera Estaba esperando que termine sin hablar Vale Espérate, a ver si lo he entendido ¿Qué dices? Acabo de beber agua A ver si lo he entendido Que le quería poner un nombre O decía que no tenía nombre Y quería que le pusieran un nombre o algo así, ¿no? Y ha dicho que... Yo he dicho que tenía una mascota a la que llamé Ketchup Manda que se la llamamos Ketchup Entonces él nos ha dicho que se llama Al-An Alan, con dos cojones Es como encontrar un extraterrestre que se llame Bob No está mal, no está mal Suena tan ridículo que incluso no suena mal Voy a dejar cosillas Esto lo guardaré Me voy a llevar la comida Ahora sí me la voy a comer porque estoy bastante jodido La vida, por supuesto, hay que mejorarla Esto me lo llevo Este es el que me voy a llevar también Voy a guardar también el oro Aquí Más huecos Esto El único diamante que tenemos La única magnetita que hemos conseguido Tenemos que buscar más, ¿eh? Los cubos de iones Vamos a guardar uno de estos Eso es De vez en cuando el juego hace unos saltos muy raros Vale, perfecto A curarse A comer Y beber Vamos a por peces Siempre eso no cambia Tú El primero Ven aquí Ahora me aviento Mira otro que se ofrece Me cago en tu padre Ostias, ¿cómo corre este? Ven aquí ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo me trolean, no? Estos los voy a guardar directamente porque ahora mismo no voy a comer mucho Pues, ¿sabes qué? Lo voy a guardar Ah, bueno, sí Aquí Baterías Coño Son dos tercios, no se pueden comer Así que, aquí Vamos a ver Soltamos esta de cero He estado muy, muy a punto de perder todo lo que tengo, ¿eh? Me llevo esta ¿Qué es lo que he cambiado que tenía 29%? Creo que me equivoqué Por eso no me cargaba Me equivoqué y cargué otra cosa Esto nunca lo he usado Y esto está al 100% y no debería Así que, esto es lo que cargué sin querer Jodío Voy a tener que hacer de todas formas más, ¿eh? Para hacerlas Nos va a hacer falta Esto Y estas plantitas que tan amablemente estamos encontrando De hecho, voy a hacerme dos baterías para poder hacerme también después La célula de energía Esta la voy a dejar para más adelante Porque me va a gastar los cubos de iones Vale, ¿cómo se hacen las células de energía? Vídeo esmaltado Oh, en Subnautica el vídeo esmaltado era con diente de Stalker Aquí es con diamante Y solo tengo uno Uff, nos va a costar hacer el vehículo, ¿eh? Tendremos que volver allí Estamos aquí en el aerogel Rubí ¿Aún no he encontrado rubí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ha aparecido por aquí? El respirador Esto es importantísimo Este... Ahí está Para poder hacérmelo Vale, pues vamos a empezar la odisea de crearnos El... ¿Cómo se llama esto? La bahía de vehículos Eso es El vehículo, nuestro primer vehículo El seatrack Y el respirador Esto es importantísimo para poder volver allí Así que esto va a ser lo primero Mi prioridad Aquí de cabreado con dos de plata me basta y me sobra Una malla y una de goma ¡Buah! Eso ya tengo por ahí creo, ¿no? Puede que goma no tenga, pero... ¡Ah, ah, 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 ah! Esto sí ¿Y cómo no tengo? Pues va a ser que no No pasa nada porque la goma es muy, muy fácil de conseguir Solo tenemos que buscar semillitas de algas Tengo el gas aquí al lado de casa Otra cosa es que tenga semillas Buscando semillas Ah, aquí Siempre tienen más, así que... problema ninguno Coge todas las que puedas Co... coge... coge... ¿En serio? WTF Ahora... ¡Uff! ¿Qué espacio tengo? Me quedarían para un par, tal vez A ver si encuentro más Pues a cargar Si no han cambiado las cosas en Subnautica Con la batería descargada también podemos fabricarnos cosas, eh Y creo que ya está Sí Eh, me han quitado las cámaras ¿Qué me estás contando? No tengo cámaras ¿Me las han quitado? Cojones WTF ¿A que me han venido a robar los bonos? No veo las cámaras No sé si... No sé si venían con el equipo, eh Con el escáner A ver, no pasa nada porque puedo hacerme otras Pero me toca un pelín la moral Porque obviamente no tengo cámaras Puedo hacerlas Es una putada pero bueno Eh... Esto es otra cosa que quiero hacerme sí o sí Tengo que hacérmelo por cojones Porque necesito el escáner para buscar materiales de forma mucho más eficientemente Así que espérate que no lo he marcado Lo marcamos Sí señor Uy, uy, uy Buah, tengo ya muchas cosas para hacer, eh ¿Qué estaba haciendo? Esto Vamos a... Hacernos... Bastante goma Esto suelta de dos en dos Tres... Y el resto en aceites Por si acaso Y me sobra Pues haz más goma Y más aceite Y más goma Y se acabó Tenemos una muy buena remesa de gomas y aceites Vamos a poner una empresa de gomas y aceites La goma me la voy a quedar... Esta la suelto El aceite... De momento lo suelto Este, este... Déjame dos Voy a cargar la batería que he sacado Bien, bien Esto funciona todo muy bien Veamos ¿Qué te quieres hacer? No, esto ya lo tengo Ah, aquí está Ahí tengo el primer elemento Me faltaría el plomo Si no encontramos tenemos que ir a buscar más ¿Dónde podemos encontrar bastante plomo? Tengo que hacerme más varices porque he gastado todas las que tengo El kit de cableado avanzado ¿Qué me costaría? Un kit normal, son dos de plata Dos de oro y un chip El chip... El chip se hace con alambre Tengo que hacer más o menos dos chips Tres chips Ya estoy viendo aquí Tenemos uno para el cableado avanzado Otro aquí Y otro aquí Tenemos que hacer tres chips Son seis de muestra de placa de coral Tres de oro y tres de alambre Espérate Espérate, ¿ahí había oro? No Dos... Ahí tenemos uno de oro Ahí tenemos uno de plomo, eh Un holdato A ver si después encontramos si no Dos de oro, me falta uno más Coge titanio por si acaso Coge titanio por si acaso La plata para el kit de cableado Me faltaría uno de cobre ¿Que no tengo? Ostia, no tengo cobre Sí que se gasta todo aquí, eh Bueno, pues el chip va lo primero Esto de aquí Muestra de placa de coral, cierto Ahí llevo un chip Ahí llevo otro chip El kit de cableado No, no, eso no lo hagas El respirador Hecho Importantísimo Me lo voy a equipar ya Ah, vale, ya lo tengo equipado Genial Sin problemas Luego vamos a coger la magnetita Que nos encontramos Tiene que estar por aquí en algún sitio ¿En serio? Aquí Que junto con ese chip ya me voy a hacer Lo del escáner Muy importante para poder buscar piedras Porque ahora me va a hacer falta Farmear un poquitín más Ahí está Y se debería equipar automáticamente Sí, ahí está Si yo la busco aquí piedras O lo que sea ¿Qué pongo aquí? Anomalías What? ¿Qué es esto? Caja de datos ¿Qué es esto? Cobre Cobre Así sin más ¿En serio? Seguro que encontramos Fragmentos ¿Fragmentos? Galena ¿Qué es esto? Rod purple Esto es La semilla que encontramos De los Lo diré De Joder ¿Cómo se llamaba? De las raíces de bloquel Vaya Piedra cariza Voy a encontrar piedra cariza Venga Ponte a buscar Ahí ya me he encontrado algo Conforme me los vaya encontrando Debería aparecerme en el casco Que ahora tengo el chip Ahí ya me aparece uno Bien Funciona Funciona Ey ¿Por qué me salta tanto la luz? ¿Es por la tormenta? Espero que no se joda todo What? ¿Cómo me baja la energía? ¿Qué me estás contando? Se me ha ido los 300 a tomar por culo ¿Qué dices? ¿Esto está haciendo el escáner? Ostias Deja de escanear ¿Qué cojones? Si me va la energía No me jodas Me quedo sin energía Si, si ¿Qué estoy gastando? Si no estoy gastando nada No me jodas A la mierda What? Las baterías Como si lo viera Dame la de 100 ¿Qué cojones? Pues ahora mismo no puedo ni respirar eh Ojo al dato Voy a guardar aquí las cosillas que tengo encima Esto por ejemplo El chip Esta batería me la quedo obviamente Voy a guardar también Ah, voy a guardar aquí esto Guardamos el titanio ¿En serio? ¿Tengo frío? Ah no, que me estoy asfixiando Vale, necesito sí o sí Gastarme esto Esto y esto No sé cuánto me... No, eso no No sé cuánto me hace falta para conseguir aquí otra célula de energía Pero necesito más energía, mucha más Y no puedo construirme nada eh Para hacer energía Esto es una putada Empiezan los problemas ¿Dónde están? Aquí Nada, construirnos Dos o tres de estas Claro, como paso muy poco por casa Pues no me doy cuenta de si la energía estaba faltando o no Ahora me doy cuenta de que sí Es que es de noche, vaya ¡Eh! Ahí está el satélite ¿Qué están haciendo eso que es? Tiene como brillos Buena noche, sí señor Vale, pues voy a dar una vuelta Vamos a buscar a la antigua usanza Necesito encontrar qué es lo que estoy escaneando por aquí O sea, qué es lo que me da aquí para que escaneé Esto Esto también Ya me lo quito todo de en medio Guay Busquemos materiales Venga La opción no me queda Eso de allí Necesito ya mismo estructuras para escanear Porque no puedo hacerme Por ejemplo, el bioreactor sin ninguna estructura grande Aquí tenemos peces para el agua Ven aquí, ven aquí Sí Bueno, en serio Estos peces son muy listos Este, ven aquí Cago en tu padre Que te vengas Ahí tengo otro Ahí tengo otro Ahí tengo otro Ahí tengo otro Precerme unas cuantas botellitas Oh dios Bien Otro aquí, esto Ya este día Sí que ya puede que tenga energía Esta canquita Ni de coña Hasta a ti quieto Que te meto, eh Sois muy buenos, pero Tocáis un poquito la moral Largo Bien Me voy, me voy Pero esta piedra me la llevo Esto Corasher Voy a hacer una prueba ¿Puedo coger trozos de esto? Eh, no Para abajo ¿Estamos llegando a la parte de los tubos ya? Sí, sí Creo que sí Céntrate, céntrate Materiales Tenemos que intentar hacernos hoy Más cosillas El reciclador, por cierto No lo he quitado Ahora lo sacaré de ahí De hecho lo voy a sacar ahora mismo Para no equivocarme Porque me equivoco, eh Lo armamos A ver, reciclador Aquí Fuera Aún me faltaría creo que un chip Eso también El tema del escáner También lo voy a quitar El chip ese del escáner Fuera de aquí también Chip normal No, el del escáner Aquí Así importante Importante Solo me faltaría La bahía de vehículos Que además Creo que me la puedo hacer yo mismo Porque tengo un chip guardado Y el nuevo vehículo El... ¿Cómo se llamaba así? Seatrack Tengo que acostumbrarme ¿Qué coño? ¿He vuelto a la base? No os digo que todos los caminos Llevan a Roma Voy siguiendo los tubos No sé por... Por... Porque sí Por inercia Sigo los tubos Y acabo en mi casa Muy para allá Ahí estoy viendo Demás de pingüinos Árboles y demás Puede que esta parte sea interesante ¿Dónde? Yo no puse eso por aquí Ah, vale Lo puse por ahí adelante Mira Piedrecitas Unas cuantas Estamos yendo hacia el norte Ahora que tengo brújula Tengo que usarla, ¿eh? Voy a usarla un poquitín más Estamos emigrando al norte Y llegamos a un continente O al menos el suelo toca... Toca... Bueno, el suelo toca a tierra Iba a decir Que llegamos a tierra, vaya Toma a mí ¡Hombre! ¡Plomo! Bien, bien Uno más de plomo Y podremos hacernos el... El Sitchrack Espacio No, no El espacio Ahí Señor Pidecito al canto Vale Cogemos de estos Para reponer gastos No es por nada Y a ver Cómo es esta parte ¡Joder! ¿En serio? Como para ver algo Vale Dejadme pensar Estamos Cerca del continente ¿Aquí en agujero? ¿What? Voy a meterme ahí, ¿eh? Tenemos por ahí La parte del agua azul Donde encontramos De hecho ¿Dónde está? El alijo Allí está nuestra casa Y por allí Mirad Esa que parte era No me acuerdo A ver qué hay aquí dentro Una gruta aquí en medio Sí, es una gruta ¡Eh! Pero bueno Me ha atacado un minipez ¿Esta es la parte del inicio? Creo que sí, ¿eh? Pues si es la parte del inicio No sirve de nada Que venga para acá No me voy a encontrar Nada interesante Tengo agua No, me lo bebí Mierda Media vuelta Sí, sí, es la parte del inicio Míralo Voy a mirar Por si acaso ha caído aquí Algo nuevo O algo Pero en principio No De hecho, no Ahí tenemos una nave Para escapar Creo que estaba ahí, ¿eh? Y la estructura alien Vaya Por aquí Necesitamos volver a casa Urgentemente Me muero Mira el jodido pez Que me mordió ¿Qué diferencia? Desde que empezamos, ¿eh? No me hace falta ni respirar Directos a casita Hola Miramos piedras Bien, bien, bien Justo lo que me hace falta ¡Hombre! ¡Sí, señor! Pues creo que nos hacemos el sitrack hoy Bien, hemos llegado Corre, corre Comida Hola Esto por aquí Agüita Necesito un pelín más El botiquín El botiquín de momento No lo voy a usar Aunque debería curarme Pero Para no gastar ya Vale Tenemos aquí esto Me hace falta Uno más de plomo Aquí tenemos el chip Y esto Dame el diamante Para hacerme el cristal Ah, espérate Para hacerme el cristal Creo que hace falta litio, ¿no? Vamos a hacer cristal este especial Aquí No, solamente hacerme el vidrio Oh, y plomo Ese es el problema A ver, solo tengo para hacerme Una de las cosas No las dos O el cristal o el plomo Para el vehículo Uf Porque más plomo Dos plomos no tengo Tengo este Ya son tres Uy, uy, uy Qué saltos gráficos, ¿eh? Ahí tengo la plata Se me olvidaba, espérate No, más plomo no tengo Necesitaremos otra vueltecita Ya tenemos 375 de energía Dejadme ver esto Voy a hacerme El vidrio Y buscamos más plomo De todas formas Sin este vidrio No puedo hacerme esto Hostia Tengo que buscar dos De plomos más Oh, no, espérate Espérate Espera, espera Que lo hacemos Espera que lo hacemos Aquí Me hago kit El kit va con el cable No, va con dos de oro Tengo oro 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 Aquí también escasea Está jodida la cosa No, no tengo Hostia No tengo oro Joder Si no es una cosa Es la otra Uf Vale Soltamos todo lo que tenemos aquí Y otra vuelta Es la siguiente fila que tenemos que dar Chicos Creí que me haría falta El cristal esmaltado O el vidrio Esmaltado Perdón Para poder hacerme El vehículo Pero por lo visto No Está aquí Dame tu batería Y vamos a arriesgarnos A hacer el escáner Un poquito de Caña aquí Eso es Eso gasta, eh Gasta bastante Y me voy a hacer un par de células De estas de energía más No sé si lo he hecho bien Esto para tener ahí más energía El cinco Son dos de titanía Y de cuarto Ahí, ahí Caña Bien Con eso debe tener Uf Deja mentar A ver 525 Si le ponemos uno más Tendríamos 600 de energía ¿Eso lo hago? Yo creo que sí, ¿no? Que es una Una cosa que nos va a venir muy bien Vamos a ver Este aquí Vale ¿Cómo estoy despacio? Perfecto Pues ala A buscar Ahí tenemos ya Piedrecitas La parte buena es que va a ser Una búsqueda bastante rápida Porque el escáner nos lo soluciona todo Ahí está Sigue, sigue, sigue Buah A tirocho es mejor Esto va a ser más rápido Además creo que con nuestra simple presencia Ya añadimos a la búsqueda Las piedras que estén alrededor nuestra El simple hecho de pasar por el lado de una piedra Ya la activa Lo digo porque están apareciendo conforme estamos andando Nadando En este caso Hola Ahí, ahí Dale caña Esta está por ahí dentro Ojito porque si se hace de noche Nos quedaremos sin energía Tampoco quiero gastarla Aquí por suerte parece que los días y la noche son mucho más cortos, ¿no? Digo por suerte porque, bueno Los días son cortos Pero cuando cargamos energía Obviamente Uh, tormenta Aunque se puede ver Cuando cargamos energía nos permiten más Mira, aquí podemos escanear esto Y sacamos tiranio extra Listo Un poquito de esto Que nos viene muy bien, he gastado Aquí otra ¿Qué es eso? ¿Qué tengo en la cabeza? Eh, wow ¿Tengo un cuadrado en la cabeza? Sí, tengo un cuadrado en la cabeza ¿Por qué? Eso puede que sea un fallo Que se vea en la sombra, por ejemplo Lo que se supone que es la cámara Que tenemos en la cabeza La cámara es lo que hace que podamos ver al personaje Desde el punto de vista del personaje Desde su cabeza Sus ojos Esto está por debajo de suelo Este está por detrás Oh no Hostias, por debajo de suelo también Ahí está Espacio No, espacio Ahí Nos queda, nos queda Y todo esto sin alejarnos de casa Está mal Otra tormenta Y supongo que agrandando un poquillo el alcance del escáner Podremos escanear mucho más lejos Y encontrar cosas que ahora mismo What, no puedo coger esta piedra Ahora Que ahora mismo no podemos encontrar No la he cogido Se ha caído dentro de la roca, eh Coño Mira, esa roca, por ejemplo No la estaba escaneando, ¿veis? Esta, por cierto, es la galena Pues esa tengo que poner también a escanear Porque esa es la que me va a dar el plomo seguramente Voy a volver a casa Porque como ya es de noche Voy a apagar el escáner No está mal No está mal parado una vueltecita rápida Corre, corre Ahí está Aún así sigue cayendo la energía, eh 74 73 No sé qué está consumiendo Porque las baterías no las... Ah, espérate Tenemos la batería cargando, ¿no? No Oye, si quito todas las baterías ¿Sigue gastando? Sí Raro Pues mira, si gasta igual déjala ahí Me llevo dos Guardemos todo esto Interesantísimo Haber podido hacerlo Me va a venir muy bien ahora Está ahí Sé que no estoy sin ordenado Os lo dije ya creo que en el vídeo anterior Porque esta no va a ser la casa que vamos a tener para siempre Sino una casa temporal Puede que luego tengamos que alejarnos A una parte más profunda Para poder construir mejores estancias Porque aquí No tenemos nada de espacio La verdad Listo He visto que aquí hay peces guardados Voy a comer uno de estos Agua No, lo veo yo por aquí Agüita 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 No tengo agua What? No tengo nada de agua Voy a ver si consigo Un poquito Para allá Algunos peces de Aerosalcos Para conseguir agua A los pingüinos Que bien se lo está pasando Comida fácil Me vas a quejar Allí veo más aerosacos Unos cuantos Voy a hacer todos los que pueda ahora Aprovechamos que es de noche Que no hay mucho que hacer Hasta que salga de día Y nos sacamos lo que necesitemos Uy, uy, uy Salto gráfico Esto que me hace falta Muy bien Mira, todo el saco Más de estos Por baterías O lo que surja ¿Qué vi yo por aquí? Ah, esto Cuarzo Más cuarzo Y pidecitas ¿Por qué no? ¿Y esta gruta? No es una gruta Es una Es simplemente un puente Sí, hombre Claro Está aquí quieto Uy, venían dos, ¿eh? Estos vienen a robarme Jodíos Ladronzuelos de subnáutica Más aerosaco Para adentro Quita Se los dejo Venga Espacio Perfecto, ¿eh? Uy A respirar Ya, ya Me di cuenta Me di cuenta Joder Y que saltos gráficos Uy Hola Ya me voy Pidecilla Bien Más de estos Hay hueco Mira, plomo Sí, señor Me gusta lo que me hace falta Estamos debajo del hielo, ¿eh? Así que cuidadín Muy debajo del hielo Una roca en el hielo Míralo Qué bonita Adentro Me faltan dos huecos Que voy a llenar con uno de estos Y Una piedra Hola Pa' casita Estamos diciendo, ¿eh? Ya podemos volver a base Y relajarnos Mientras buscamos Lo que me hace falta Estamos muy cerca de la base Relajarnos Mientras buscamos Lo que me hace falta Que es el plomo Aunque creo que ya tengo suficiente Para hacer lo que nos falta Esto por cierto Que tenemos que hacer Que son lingotes de titanio O de plastacero Eso no me ha quedado claro Lo voy a mirar En un segundo Hola Pues mira, voy a hacerlos ya De hecho me hacen falta Dos Uno más No, aquí no Uno más aquí Ese ruido He escuchado como se llamarán a la puerta No me jodas No voy a darle al escáner todavía Así vamos recargándonos Tenemos ahí 300 Y subiendo Agüita Sí, señor Sí, señor Ahí, ahí Que no falte Para esto ¿Qué hace falta? El oro Es verdad Nos falta oro Pues tenemos que buscarlo Nunca me acuerdo Que es con el botón Derecho Eso se queda ahí Perdón, izquierda Precisamente al contrario Y ese Me llevo Dos de estas Dos baterías Bla, bla, bla Sí Bueno, pues Lo que nos ha faltado esta vez Lo que nos ha fallado Ha sido el plomo Que hemos encontrado bastante Aunque buscaremos más Y nos ha fallado también El oro Nos hemos quedado sin Aunque ya sé dónde encontrar Piedras de oro Tenemos que irnos a la parte profunda Allí había piedras redonditas Esas que se supone que dan oro Y puede que encontremos más De todas formas Las piedras del plomo Puede que también nos den oro Pero como llevamos Un muy muy buen rato de vídeo Chicas, chicos Creo que lo vamos a dejar justo Aquí Espero que les guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo vídeo De Subnautica Por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Youtube Mixer Y The Life Todos los días Además Si os gusta lo que veis Suscribid Dale a like Compartid Etcétera Etcétera S S S S S